Hola chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar jugando uno contra uno y esto es porque estaba calentando para jugar la Twitch Rivals, que ya verán en el siguiente video cómo jugamos este gran evento. De hecho, me enfrenté contra Nene Creativa y contra otros creadores de contenido, así que si alguna vez quisieron verme jugar contra él, esta es la oportunidad. Así que sin más que decir, comencemos con el video. ¡Vamos allá! Si quieres comprar créditos de una manera más barata y más sencilla, lo puedes comprar por medio de Rocky League Exchange. Es una plataforma totalmente segura, confía en mí, en verdad. Ya la he probado muchas veces antes. Puedes comprar ahí todo mucho más barato, desde créditos, ítems, de todo. Tienen muy buen soporte en caso de que tengas cualquier duda. Y nada, no te olvides de ocupar el código MYSTIC para un 3% de descuento. Y chicos, no olviden de ocupar el código MYSTICCARMAYT en la tienda de Rocky League para poder ayudarme. Sin más que decir, comencemos con el video. ¡Vamos allá! A ver, chas, vamos a darle. Vamos a poner un saque, un poquito para la izquierda el saque. Tenemos esto, va a rebotar. Al rebote un power shot, yo digo. Ok, ¿quería que vamos a leer ese disparo? Eso entra. Eso entra. Ok, le puedo quitar el boost. Vamos, gol. 2 a 1, chicos. 2 a 1. Un poquito de presión ahí, con los aéreos cayendo, bajando. Quería meter como el doble toque desde el piso. No pude, pero aún así me pude recuperar al caer. A ver, bajito. Ok. No, ok. No entra. Ahora sí. El problema es mi boost. La cantidad de boost que tenía ahí no era suficiente para continuar toda la jugada lo rápido que yo quería. Bien. Ok, a esto le vamos a dar tiempo. Que crea... Se aventó el vato, man. Lo bueno que rebotó en mí la pelota. Y acaba de saltar el vato. Lo cual está mal de su parte. Gol. Vamos. 3-2, chicos. 3-2. Anache. Ok. Va a rebotar chido. Colito. 4-2, chicos. Venga, se puede. Bajito. Buen rebote. Buen rebote. Gracias, pelota. Gracias por rebotar como queremos, man. Chingón. La gente ya no hace flicks, man. La gente hace fakes. Qué asco. Sí, pedo. Buen disparo de su parte, la verdad. Ok, esto... Oh, se rindió. Vamos. GG. Ache, vamos a meterle un fake al Mexi, güey. Para comenzar, chido. De compas. Ok. Nada, ya la cago. Se le olvidó el balón. Se fue de agua, güey. Colito. Está muy helado el Mexi, eh. ¿Hace frío ahí en México, chicos? ¿Me pueden decir alguien? ¿Hace frío en México? Como aquí en Canadá. No creo, ¿verdad? No creo. Ojo. Ojo. Buenas. ¡Bam! Mexi, ¿cómo que sigues frío, güey? Oh, my God. Mira. ¿Alguien le puede tomar captura hasta el momento? Ya. Ya. Estoy muerto. Andas muy tryhard. Pues es que güey, güey. Participar en la Twitch. Rival. Tengo que jugar tryhard, güey. Jajaja. No se esperaba la potencia, güey. Ya no quiero, dice. ¿Tú pediste la revancha, güey? Ah, ¿te aguantas? Ya se fue, Mexi. Magix, sí, sí, es tú, men. ¿Cómo apuntarás uno al día sin nivel tuyo o al de Nene? El mío es el nivel 1 y el de Nene es el nivel... Ah, diría que yo soy... Si yo soy un 1, Nene es un 6, güey. 6. No se lo esperó. Ojalá. Jajaja. Le volchéisí un poquito. Ala. Me bompeó en lugar de que yo le bompeara a él. Que mal pedo, güey. Ok, sí la salvo, sí la salvo. No, no la salvo, güey. Güey, que mal pedo. ¿Cómo? Ah, ¿cómo rebota así la pelota? Trabajo de mí, güey. No lo bompe... Espérate, espérate. Chat, lo acabo de bompear. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, mi cámara se vio como lo empujé y me traspasó, güey. Qué mal. Ok, ok, ok. Tengo que jugar treja. A ver, venga. Ah, se aventó. Yo lo aventé como a atacar un muro, güey. No como a atacar la portería. Lo aventé como a atacar un muro. No era la idea. Lo pegué muy despacio. Sí, sí, potenía. Ok, nice. La voy a salvar. Está muy fácil. Espérate. Me traspasó otra vez, güey. Hasta me movió un poquito. Sí, es igual. ¿Pero por qué otra vez me traspasa, güey? Si hasta me movió un poquito y se pasó del frente de mí. Ok, muy... ¡Bruh! A la madre. Está bien pesada, Magix. Magix, está muy pesada el valor, güey. Tu coche no la movió. ¡Oh, la madre! ¡Casi, güey! Güey, es todo como un pixel esa madre. ¡Bua! ¡Qué mentira! Oh... Pobre Magix, men. ¿La fallé? ¡Espera! ¡La toqué, güey! ¡Otra vez! ¿Qué pedo con el juego, men? ¡La volví a tocar! ¡Aquí! ¡No la toqué! Aparentemente no la toqué, güey. Tengo 27 de ping. ¿Cómo hace Demo, men? O sea, no tiene sentido. O sea, Demo. Estaba el balón por medio, güey. Se remonta. Ya me empató. Ya me empató. Ok. Ok, no meta el gol. No meta el gol. Pero, GG. Buena partida, men. Ok. Vamos. Golito. 1-0, chicos. Porque está Nemur, está Nene. ¡Hola! ¡Qué buena salvada! Golito, vamos. Ah, la pegué muy mal. No quería hacer eso. Ok, no tenía tanto boost. Sí para hacer un disparo, pero no para hacer un air dribbling. Ah, me robó la boost, pat. Esta boost porque me robó, güey. Me iba a servir muchísimo, güey. Caí bien de la caca, men. ¿Qué hace el vato? No tengo boost. Ok, nice. Golito. 4-4. 4-4. Nada mal, nada mal. ¡Ah, qué mal rebote, güey! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, vato! La fallé, ¿verdad? ¡La volví a fallar! A ver, me la como, me la como. Va a ser tiempo. ¿Hice backflip? ¿Por qué hice backflip?